En una escena que trae a la mente las agitaciones de tiempos pasados, los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense han sufrido una dramática caída, exponiendo las fisuras ocultas en la economía que se jacta de ser la más poderosa del planeta. La fe en una recuperación económica se tambalea. Mientras tanto, inversores como ciudadanos comunes sienten las repercusiones de estas caídas en su día a día. El economista David Randall presentó un informe inquietante. Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron a niveles no vistos en mucho tiempo, indicando un masivo éxodo de inversores hacia activos más seguros. Este éxodo refleja las crecientes dudas sobre la estabilidad económica bajo la administración Biden, con cada indicador clave fallando en alcanzar las expectativas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un escenario que evoca las turbulencias de tiempos pasados, los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos han experimentado una caída vertiginosa, revelando las grietas ocultas en la fachada de la economía más poderosa del mundo. Como un gigante con pies de barro, la economía estadounidense muestra signos alarmantes de debilidad, afectando no solo a los inversores más acaudalados, sino también al ciudadano común que siente las reverberaciones de estas caídas en su vida cotidiana. La semana pasada, David Randall, un economista de renombre, emitió un informe preocupante. Los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años se desplomaron a niveles no vistos en mucho tiempo, lo que refleja un éxodo masivo de inversores hacia activos más seguros. Este éxodo es una señal clara de las crecientes dudas sobre la estabilidad económica bajo la administración Biden, y con cada indicador clave que falla en cumplir las expectativas, la confianza en la recuperación económica tambalea. El índice no manufacturero del ISM, un termómetro de la salud de sectores como servicios, comercio y construcción, se desplomó a 48,8 en junio. Esta cifra está significativamente por debajo del consenso esperado de 52,5 y del 53,8 registrado en mayo. Una caída por debajo del umbral de 50 indica una contracción en estos sectores, sugiriendo una desaceleración considerable y preocupante para la economía en general. Las solicitudes iniciales de desempleo también aumentaron ligeramente a 238.000 durante las últimas semanas de junio, superando las previsiones y sugiriendo una creciente fragilidad en el mercado laboral. La creación de empleo en el sector privado mostró signos de debilidad, con un incremento de solo 150.000 puestos en junio, muy por debajo de las expectativas. El economista jefe de Comerica subrayó que estos datos sugieren un debilitamiento de la economía hacia el final del trimestre. Sin embargo, la Reserva Federal se mantiene firme en su decisión de mantener las tasas de interés estables, basándose en la aparente resistencia del mercado laboral. Esta postura, aunque aparentemente prudente, podría estar desconectada de la realidad subyacente de la economía. Para los mercados, la reacción ha sido una mezcla de pánico y búsqueda de refugio seguro. Los inversionistas, frente a señales económicas contradictorias, han optado por volcarse hacia los bonos gubernamentales, provocando caídas notables en los rendimientos. El rendimiento del bono a 10 años cayó al 4,347%. El del bono a 30 años disminuyó al 4,524% y el del bono a 2 años se redujo al 4,685%. Estos movimientos reflejan una creciente incertidumbre sobre la estabilidad económica y un cambio en el sentimiento de los inversionistas. La inversión de la curva de rendimiento, un fenómeno donde los rendimientos a corto plazo son superiores a los de largo plazo, se ha atenuado, indicando un cambio en la percepción del riesgo económico futuro. Los mercados de futuros ya están descontando aproximadamente 45 puntos básicos de recortes de tasas para fin de año, un claro indicio de las expectativas de un posible debilitamiento económico continuado. El panorama más amplio sugiere que los problemas no se limitan a Estados Unidos y, sobre todo, los datos recientes insinúan que la economía global podría estar entrando en una fase de desaceleración, con potenciales impactos en el comercio mundial, las políticas monetarias y la estabilidad del mercado. Las decisiones de la Reserva Federal y las señales de una economía en desaceleración podrían obligar a empresas y gobiernos a revisar sus estrategias, ajustándose a un entorno económico cambiante y potencialmente precario. Las repercusiones de estos movimientos financieros son profundas. La caída en los rendimientos de los bonos refleja una búsqueda de seguridad en un momento de incertidumbre económica. Históricamente, tal comportamiento ha sido precursor de recesiones económicas y también los inversionistas, al huir hacia activos más seguros, están manifestando su escepticismo sobre la capacidad de la economía estadounidense para mantener su ritmo de crecimiento. El papel de la administración Biden en esta situación no puede ser subestimado. Bajo su liderazgo, las políticas económicas han sido objeto de escrutinio y crítica. Las promesas de una recuperación robusta se enfrentan ahora a una realidad donde los indicadores clave fallan en mostrar mejoras sostenibles. El aumento de las solicitudes de desempleo y la lenta creación de empleo son señales claras de que la economía podría no estar en el camino de recuperación promedio. En términos históricos, los bonos del Tesoro han sido considerados refugios seguros en tiempos de incertidumbre. La caída de sus rendimientos es una indicación de que los inversionistas están buscando seguridad, retirando su confianza de activos más riesgosos. Este comportamiento refleja una percepción de riesgo creciente, no solo en la economía estadounidense, sino en el panorama económico global. El impacto de estos cambios es amplio. Los ciudadanos promedio pueden no seguir de cerca los movimientos en los rendimientos de los bonos, pero las consecuencias de estos movimientos se sienten en todo el sistema financiero. Las tasas de interés bajas pueden afectar los ahorros, las pensiones y las inversiones de millones de personas. A nivel macroeconómico, una economía que muestra signos de debilidad puede conducir a una disminución en el gasto del consumidor, inversiones empresariales reducidas y, en última instancia, una contracción económica. Los datos coyunturales más recientes aportan una visión aún más preocupante. Los últimos reportes de crecimiento económico muestran una desaceleración que podría agravarse en los próximos meses. Tensiones comerciales, las incertidumbres políticas y la fragilidad del mercado laboral son factores que podrían contribuir a un escenario económico más sombrío. La Fed, aunque mantiene las tasas estables por ahora, podría verse obligada a reconsiderar su postura si las señales de debilidad económica persisten. Y así, la historia económica reciente de Estados Unidos ofrece lecciones importantes, sobre todo en tiempos de crisis. Las políticas fiscales y monetarias juegan un papel crucial en la estabilización de la economía. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande